En un club de 15 mil compraron un colorado Tu nombre era el Jerry Pee, el Luis se han acreditado Hijo del cartel, cartel y estriquen la joya, la sangre de abajo Don Jesús y Ángel González, ahora son sus nuevos dueños Lo llevaron con Porfirio, directo a la cuadra fierro Pa' mejorarle los tiempos, su plena confianza a él se la dieron Para el derby de Sam Houston, lo llevaron a correr Estaban 70 por uno, no lo podían creer No completaron la bolsa, quedaron pendientes que le van a hacer Famoso Chocolatito, cuadra huitrón presentaba Y al campeón de la bolbosa, todo mundo le apostaba También Yesixi de Ponce, pero el Colorado muy fácil ganaba Se escuchaba de un dos pa' dos, y el Jerry Pee estaba adentro Llevaron al jicote y al tango, también los metían en abierto El carril de Perret fue testigo, las tres y con luz se las ganaba fierro Les cayó una invitación De allá de Palestine, Texas, en la pista de los pinos Acorren en una abierta, Brian Coaco pa' ganarla Pero ese día terminó en tragedia Desde que abrieron las puertas, brinco enfrente el Colorado Su Yoki, Brian Sereno, siempre pudo controlarlo Quebrado iba en tres patas, pero hasta la meta lograba cruzarlo No querían verlo sufriendo, fue la mejor decisión Se fue a correr con los grandes, jugó de gran corazón Dejando muchos recuerdos, traía buena estrella y se los demostró Hay luto en la cuadra fierro, solo quedó su corral Aunque llegue otro caballo, nunca lo va a reemplazar Él dejó un dolor muy grande, el equipo fierro lo va a extrañar Amigo yo aquí me despido, iba con mucho agradecimiento Para todos los que apoyaron A Jerry P y también a sus dueños Va de parte de Ángel González, también de Adriancito y de Pilo Fierro ¡Suscríbete al canal! Gracias.